Afortunadamente han habido algunos movimientos en algunos productos esenciales, pero creemos que en una situación tan difícil siempre va a generar sensibilidad en la población, sobre todo en los sectores más vulnerables. Cualquier desplazamiento mínimo que tengan algunos productos, sobre todo algunos productos agropecuarios, como he estado viendo. Pero la situación no real es que afortunadamente todavía no se puede hablar de que haya una inflación considerable. Las cifras están ahí. El último informe del Banco Central establece que estamos dentro de los indicadores proyectados para el año. Algo extremadamente positivo a pesar de ese malestar que estamos viviendo con el aumento de algunos productos. Creemos que todo sigue por lo menos dentro de los estándares de las metas de inflación del gobierno. Entonces eso es lo importante. Cuando se salga de ahí entonces ya podemos entrar a grandes preocupaciones. O sea, ¿el incremento está dentro de lo proyectado? No está. Algunos productos básicos han recibido incrementos un poco por encima de lo normal en el caso de esos productos. Pero no quiere decir que estemos dando un proceso internacional en el caso de los Estados Unidos. Todavía no se visualiza un proceso emocionario, pero en el caso de los Estados Unidos se visualiza las políticas monetarias que se han realizado. Es bien de que cuando los futuros movimientos puedan construir eso, eso no es justo. El Banco Central, por ejemplo, tiene recursos suficientes. El Banco Central, por ejemplo, tiene recursos suficientes que hacen que el valor del dronar músculo significativamente que haya un aumento de presión, el alza, importante. Nosotros ahora no vemos que haya una preocupación tan importante, salvo en rubro, que sí pudieran llamar algún tipo de preocupación. Gracias.